¡Epa! ¿Qué tal, miñaños? Estamos aquí en el ABC del tatuaje, en la clase número 7, hoy 1 de julio. Soy latino, el tema del día de hoy se llama El cliente no tiene la razón. Es una palabra o una frase que yo la uso, que la he aprendido de Víctor Portugal y que para muchas personas que no tienen algún criterio o un nivel un poco más avanzado les parece un poco absurdo o para un tipo de negocio como una bodega, un tipo de negocio donde ofreces un producto distinto arte, ¿no? Porque el arte es algo, ¿cómo se llama? Es algo... no es un producto, no es un consumo como la comida, ¿no? Primordial, ¿no? El arte es un lujo, ¿no? Y el arte es un conocimiento, estudio, ¿no? Mucho, mucho estudio sobre dibujo, pintura. Entonces el tema, como le dije, el tema es el cliente no tiene la razón porque es imposible que el cliente tenga la razón cuando una persona ya tiene experiencia, ¿no? Como le dije, esa palabra lo aprendí con Víctor Portugal en Brasil y en ese tiempo, bueno, ya han pasado aproximadamente... Aquí tengo el workshop, a ver... Aquí tengo el workshop de Víctor Portugal Ya han pasado... fue el 2015 Entonces ya han pasado seis años donde también yo he agarrado madurez como artista, ¿no? No solo es hacer un curso, un workshop, son años de experiencia, práctica, trabajo, realización, estudios... Son muchos factores, ¿no? Lo importante también es la madurez como artista para poder comprender, entender todo el proceso que conlleva a volverse un tatuador profesional o un tatuador porque mucha gente tiene una máquina de tatuar pero aún son aspirantes a tatuador Todavía no es que sea tatuador No es porque tienes una máquina y has realizado unos tatuajes Eres un aspirante, eres un tatuador práctico, ¿no? Un practicante de tatuador Un tatuador para mí ya profesional Alguien que se llame tatuador es una persona que puede resolver cualquier tipo de problemas en un estudio, en cualquier tipo de diseño, ¿no? Te pasa un trabajo y tú puedes resolverlo porque tienes la capacidad ya de resolver cualquier estilo se podría decir, o no, un estilo específico pero bien hecho, bien elaborado que es el dibujo original, diseñarlo, crearlo, ¿no? De poner el color, todo, ¿no? Todo el proceso de un tatuaje perfeccional incluido lo que es bioseguridad Pero en este caso es Como les dije, el cliente no tiene la razón ¿Por qué? ¿Cómo el cliente puede tener la razón? Si el cliente nunca dibujó, el cliente no tatúa el cliente no tiene mucho conocimiento información sobre el mundo de los tatuajes Entonces, ¿qué sucede, no? El cliente te pide que tú le hagas algo y tú, como tampoco tienes mucha experiencia o quizás estás pensando en el dinero le haces lo que el cliente pide Pero recuerda que el cliente no tatúa, no dibuja no tiene conocimientos de arte Entonces, su criterio, su conocimiento su idea que va a traer sobre el diseño que para tatuarse es muy básica porque él desconoce sobre el mundo del tatuaje del arte Él no sabe que puede ser que puede haber algo mejor que de su idea puedes hacer algo mejor o se puede mejorar de uno o diez veces más a mil veces mejor ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede El cliente viene con una idea básica te dice quiero esto y tú le haces eso Entonces, le estás dando no le estás ofreciendo asesoría no le estás ofreciendo arte le estás ofreciendo solamente un trabajo despoderoso y comercial ¿no? Viene un cliente quiere hacer eso te tatúo y ya pero el tatuaje es es algo para toda la vida y tratamos de que sea artístico y de que cada tatuaje sea algo original ¿no? Entonces, como le dije no porque el cliente viene y te pide algo tú tienes que hacerle tal cual porque el cliente no tiene la razón es como una vez vino un cliente a tatuarse conmigo y trajo unas rosas un diseño de unas rosas para el antebrazo que era un tatuaje de interneia encima estaba mal hecho yo le dije que no podía hacerlo entonces pero como no comprende arte lo que pasa es que para comprender sobre arte hay que ser culto no cualquiera va a comprender sobre arte es como un ejemplo nadie va a pagar un cuadro de 10 mil dólares o un millón de dólares porque le parece inservible solamente una persona que tenga conocimiento tenga una cultura sobre arte va a entender su valor entonces como le dije viene un cliente que le quería hacerse unas rosas en el antebrazo un tatuaje de interneia encima mal hecho y yo le dije que no se podía hacer eso que le iba a hacer otras rosas parecían las mismas posiciones pero otras hay que agarrar unas rosas unas referencias de interneia real y no y y como se llama agarrar unas referencias real y plasmarlas de nuevo al tatuaje y a la piel pero no se puede hacer yo no puedo hacerle algo que está mal hecho porque el cliente me lo está pidiendo porque él desconoce porque para él le puede parecer excelente porque como hay varios clientes que piensan que todos los tatuajes son iguales o no o no tienen el ojo para percibir quien es mejor como el otro día una amiga me dijo un amigo un cliente me dice latino iría a otro estudio como se llama a que me haga un trabajo más artístico ya o sea yo no la he tatuado la he tatuado un colega y no entonces como le dije ella también me conoce me conoce a mí entiendes me conoce a mí pero no puede percibir que yo soy mejor que el otro que el otro tatuador donde ella va a ir entiendes ella está tatuada como amigo y dice que viene otro lugar a buscar un trabajo más artístico ¿por qué? porque no ella no puede percibir su ojo no percibe que yo soy mejor y no es que se trate de egocentrismo ¿no? o decir yo soy mejor porque hay gente en este mundo hay gente mejor que uno y peor que uno ¿entiendes? pero en este caso yo soy mejor que él como yo acepto hay gente mucho mejor que yo que está muy lejos de mi nivel ¿no? que para avanzar y llegar a ese nivel hay que trabajar mucho ¿no? entonces como le dije no podemos hacerle lo que el cliente desee porque puede pasar un año medio año y su percepción de arte sobre el cliente puede mejorar puede ir a otro estudio puede tener una mejor visión y al final ve tu tatuaje y se da cuenta que realmente lo que le has hecho fue algo totalmente comercial o algo al paso que no te has tomado el tiempo así de ser detalloso de ponerle pasión a ese tatuaje a ese cliente a la piel del cliente ya que es para toda la vida ¿no? entonces como le dije el cliente no tiene la razón porque no dibuja no pintes como ir a un dentista y tú le digas qué bola tiene que sacarte o vayas a un médico y le digas córtame aquí córtame allá pero tú no eres doctor entonces nunca el cliente va a tener la razón a cosa que sea para gente que vende ropa otro tipo de ventas no sé que ahí se mueren por los clientes o sea que lo que el cliente diga se va a hacer pero en este caso no tú no puedes hacer lo que el cliente dice porque vas a hacer algo mal hecho y tú no puedes hacer algo mal hecho tú tienes que hacer lo mejor de tu experiencia lo mejor de tu conocimiento lo mejor de ti para el cliente y si el cliente no entiende entonces como le dije es mejor no hacerlo como el cliente de las rosas que le dije no lo hice porque no voy a hacer algo que está mal no puedo hacer algo que está mal no puedo caer en el juego por dinero en hacer algo que está mal porque si no la gente luego lo ven por la calle y dicen quién lo hizo lo hizo latino entonces pésimo ¿no? bueno chicos como le dije ya saben siempre usen su perfección de arte su conocimiento de arte su criterio de arte como artista y no se dejan llevar por el dinero no hagan las cosas rápido comercial o al paso den al cliente lo mejor de lo mejor de lo mejor y créanme que el cliente se lo va a agradecer y eso va a ser recomendación recomendación a otro cliente y no eso ¿no? como le dije eduquen también al cliente porque el cliente no tiene cultura sobre tatuaje y usan términos incorrectos porque el tatuador también usa términos incorrectos como queloide tinta cuando en realidad se llama pigmentos no tintas en el tatuaje al menos queloide cuando mayormente es una cicatriz hipertrófica y casos por el estilo o un mal cuidado del tatuaje también ni siquiera saben cuidarse ni siquiera saben que tienen que usar crema imagínense entonces por eso el tatuador tiene que educarse tiene que capacitarse porque hoy en día hay profesores hay maestros y no ser un mediocre que tiene tiempo y dinero para gastarlo en mujeres en alcohol en paseos en otra cosa pero no en invertir en su nivel cultural no en su conocimiento artístico para no crear un público ignorante en un público mediocre porque cuando hay un mejor público consigues hacer mejores trabajos porque el cliente te va a pedir mejores trabajos mejor trabajo más artístico vas a poder avanzar en este mundo como artista si estás realmente en esto como artista y no como negocio porque si es como negocio está bien lo que estás haciendo vas a quedarte en el mismo lugar toda la vida no vas a avanzar y está bueno estás haciendo dinero en un momento pero los que queremos hacer arte tenemos que poner mucho criterio y tenemos que hacer lo mejor de uno uno es el que conduce el carro uno sabe lo que va a hacer mejor no se puede hacer lo que el cliente quiere porque sí bueno sin nada más que contarles sin nada más que decirles espero que esta clase les haya aportado y recuerden que también para tener ese criterio de que el cliente no tenga la razón eso no lo va a decir un novato de medio año un año dos años tres años hay que tener mucha experiencia para decir eso hay que saber lo que estás haciendo hay que tener mucho criterio porque tú estás conduciendo en ese momento tú eres el profesional pero si no entonces hermano limítate a decirlo porque si no imagínate ¿no? si estás cerrando y vas a decir eso que el cliente no tenga la razón vas a parecer como un loco bueno meñañitos y nada más que decirles espero que esta clase les haya aportado ya saben compártelo dale like ya saben que las clases son gratuitas pero al menos youtube me paga por vistas por like por comentarios entonces si te gustó dale tu like dale un comentario compártelo que de esta manera yo puedo tener una pequeña remuneración por este conocimiento que les brindo gratuitamente para que así tengan una mejor visión de panorama del tatuaje y lo que es ser profesional ¿no? ya tengo actualmente unos dos años de experiencia he trabajado en todo el continente con muchos artistas de los mejores del mundo y de latinoamérica entonces estos tics estos consejos yo les paso para que les salga el camino un poco más fácil porque realmente ir solo por el camino avanzar y con gente muy egoísta es complicado avanzar chicos y nada más que decirles tengan ahí un buen día excelente día y pongan apliquen todos los conocimientos que tengan en cada tatuaje víbrase ahí buen día